Éxtasis, éxtasis Marla charlatana, oi no marco Bebele, capitufo Venga la descarga de acordeón Marco Reyes, impresión Oi no marco, este tema para los charlatanas Rompe los botecitos Rompe los botecitos Vuelta la Vuelta la A los pitufos Ajá Hoy no pases acordeón Chútate el acordeón Chútate 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 el acordeón Disco 6-7 Oi no marco Que tiemble Huispada Chútate el acordeón Ajá Marco Reyes Dice cuando pasen 52 Pasen con respeto Ahí se encuentran sus padres y maestros Batita Pitufada 52 Andalas Coatepec Esa Lechuga Chabuco Roca Chaco Tío Colores Cachorros Juniors Con los columns Mon penetrate La Esa Lechuga Ch minion eh La La Esa Lechuga Lechuga ¡Gracias! Marco Reyes Porque así es de esencia Donde nacen las estrellas En Atlixco de los Obris En Atlixco de los Obris Aquí se venimos a apoyar a todos los sonidos Acá en Ecuador y en casa ¡Gracias! Marco Reyes Toda la gente de la mitad del mundo ¡Gracias! ¡A los dos amorcitos! ¡Júntatela! Somos pocos perolocos Y bien locos de la banda charlatana Barrio Hulky Diablo Huevo ¡A la famosa diabrito negro! ¡Latina Lito! Toda la mamota charlatana ¡Ixtasis! Dice para la mujer que tanto amo ¡A la lobe! ¡Y en Guayaquil! ¡Extasis! Para Laurita ¡Rookie de la casa! ¡Para el famoso huevo! Marco Reyes Eso lo dice el Willy Dice no se meta con los pitujos Porque se las donamos al pandeo Eso lo dice el chamaco Roca, lechuga, chapo Para el cachorro Willos Jr. Los que faltaron Puro azul de coraza Santanita Cuatepe Allá venimos compas Santanita Cuatepe Los pitujos ¡Extasis! ¡Oiga más! ¡Oiga más! Dice el amor que nos sigue La Virgen nos cuida Dice por eso Tengo todo tatuado En mi brazo Somos y queremos Los menos veros Toda la gente del barrio En la ciudad de Nueva York Anunciándonos la presencia Para el gallo negro gato Callejeros Todos del sabor Para ti en Calavera Ese Miguel Para el Joss Que se da Jenny La chaparrita Charlie La Carol Para el famoso Cisse Dice porque somos nuestros corazones Para mi canal El cruz Último cachito Último cachito Para el famoso Azi Ángelo Todos los que faltaron Esa noche Éxtasis Que suena este rock Éxtasis ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! Desde Aconcigo 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 Acero Salí no me escondo Soy y seré Charlatana Charlatana de por vida ¡Oh! Para el famoso jefe de jefe Enzi Latin Fire Y a grito y su amor Gatti Para ese huevo rojo Realdito Para su amor Ébile Toda la banda charlatana Mario Pugli ¡Llega! Éxtasis Hoy nomás Hoy nomás Que chulecha Chútatela Dice paisanista Cuando inices Esperemos tener pistas Toda la organización Fave Para mi sueña Fanny Banditos 3, 2, 1 Para la arena Miquel Isabel Dini Para el bandido El azul Rodríguez Valida A tu rey A venisa La cumbia Una cumbia poblana Éxtasis Una cumbia poblana Como en plaza Los gallos Como en el disco De los ovni Desde el disco De los ovni Si puede Dice policial Caminamos Aplomándolos Tumamos Todos los signos De nadie Cachorros Lechugas Bichón Tapos Para el chamoco Roca Mío Colores Padre Más Cumbia Cumbia Cuarta Cumbia Esa 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 Chuta Chuta De la toni Chuta De la toni Martínez Y Cusa Y Jefi Éxtasis Graba La perro Aunque Se Cabrones Esta es La combinación Perfecta Cumbia Éxtasis Impresionante Éxtasis 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 Éxtasis